Hemos resuelto hacer una ocupación pacífica, que lo hemos hecho acá en Medicina Preventiva y en todas las otras áreas de salud. ¿Cuáles son los principales reclamos por los cuales se lleva adelante esto? Fundamentalmente tenemos tres problemas graves que abarcan todo el área de salud. Una son los monotributistas, que hemos pedido que se contraten, pero no como monotributistas, sino como artículo 8. El otro tema es el tema de insumos y el otro tema es el tema del 107 de las líneas rotativas. ¿Qué problema está en el 107? En estos momentos no lo está manejando el 107, sino lo está manejando el 108 y nosotros queremos que lo maneje directamente la Secretaría de Salud. ¿Qué pasa con la gente, que habitualmente es mucha aquí temprano y en todas las reparticiones de salud? Bueno, todos los turnos que estaban programados para el día de hoy se van a reprogramar en el transcurso de la semana. Nosotros tenemos un servicio que es esencial, que es la gente que... prenupciales, que justamente es para casarse y a ellos se los ha atendido a todos. ¿Cuándo es la media? ¿El lunes ya la atención va a ser normal? Bueno, ahora tenemos una reunión a las 9 de la mañana con todo el cuerpo de delegados y de acuerdo a lo que se determine ahí, vamos a ver cuáles son los pasos hacia ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!